de saber, obviamente no vamos a cubrir todo el contrato porque es una clase bien extensa, pero vamos a cubrir lo que yo llamo las contingencias principales que tiene el contrato. Las contingencias son cosas que tienen que ocurrir y cositas que si no ocurren, nuestros clientes no quedan comprometidos a tener que comprar una casa potencialmente con un problema. Entonces, ¿qué pasa? Que todas las contingencias y todo el contrato queda bien escrito desde el comienzo y nosotros estamos buscando y respetando todos los términos del contrato, no van a tener ningún problema. O sea, su cliente, obviamente el objetivo final es cerrar, pero en caso de que haya cualquier complicación durante el cierre, porque ocurren, tenemos a nuestro cliente protegido, que es lo más importante. O sea que no todos los cierres son perfectos. No todos los cierres son perfectos. Desafortunadamente les digo ese tip. Todos sabemos que siempre ocurre algo desde el comienzo. Pero bueno, para eso estamos aquí, para eso somos asesores de bienes raíces y para eso yo estoy aquí para ayudarlos y compartir mis experiencias con ustedes para que ustedes sepan qué puede pasar en caso de que ocurra algo, de que no se escriba algo bien. Ok. Bueno, comencemos. Lo que vamos a hablar un poquito, vamos a hablar de los nombres. Los nombres, por qué son importantes dentro del contrato, cuándo se tiene que agregar nombres, esposo y esposa, etcétera, etcétera. Vamos a hablar un poquito de eso. La gente cree que es muy básico, pero no es tan básico como creen. Ok. Y tiene repercusiones, puede tener unas repercusiones muy grandes si no lo hacemos de la manera correcta. Vamos a hablar de los periodos de tiempo. De los periodos de tiempo, mucha gente lo único que sabe es que son días calendarios, pero hay otras cositas, hay unos periodos de tiempo que no se afectan por el hecho de ser holidays o sábado o domingo. Quiero comentarles un poquito de eso, no vamos a perder mucho tiempo ahí, pero sí quiero que estemos claros con eso. Vamos a hablar de lo importante de llenar la primera página correctamente. La primera página es el precio y todos los términos de depósito y términos de financiación. Mucha gente no lo llena y les voy a explicar por qué es importante que lo llenemos y cómo afecta esa primera página otras contingencias dentro del contrato. Vamos a hablar, obviamente, de la cláusula de financiación. Quiero explicarla bien. No lo vamos a leer completamente. Son dos páginas, casi dos páginas del contrato. Les pido, por favor, que se la lean cuando tengan un chance dentro del contrato. Pero sí hay un gráfico que yo mismo preparé que me gustaría que ustedes lo tuvieran y para revisarlo con ustedes. Vamos a hablar de la cláusula de ocupación y de posesión de la propiedad. Esto es algo que mucha gente no lo utiliza, algo que mucha gente ni lo llena. Y es importante saber y determinar cuándo hay un inquilino en la propiedad y se va a entregar y o cuándo se va a entregar posesión de la propiedad y cuándo no se va a entregar posesión de la propiedad en el cierre. Muy importante. Mucha gente no es que no sepan esto, sino que lo dan por sentado. Por sentado. Esa era la palabra. No le dan la importancia suficiente. Exacto. Gracias, Gio. Gracias. Y entonces vamos a hablar de eso para que ustedes sepan dónde tenemos que hacer el checkmark, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de la cláusula de inspección. Esta quizás es la que más conocemos, la que más trabajamos. Pero bueno, vamos a hablar, vamos a decirle un poquito de los lenguajes que tiene. Y finalmente vamos a hablar del condo rider, de las contingencias que inserta el condo rider al contrato. ¿Ok? Mucha gente no sabe lo que trae la importancia de ese condo rider hasta que lo leemos. Así que es muy importante que estén, lo dejé de último no por nada, pero por favor no se pierdan esa parte. ¿Ok? Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar, que sé que tenemos 40 minuticos. ¿Cierto, Gio? Tenemos hasta las 11 o antes. No, hasta las 4 de la tarde. El floor es todo tuyo, Dani. Ah, bueno, bueno. Excelente, excelente. Bueno, ¿por qué los nombres son clave? Es importante que sepan de que las personas o la persona que nosotros ponemos en el contrato es la persona que va a ir en el título de la propiedad. ¿Ok? Si queremos, independientemente de quién, a quién se le está otorgando el préstamo, si hay dos partes o dos personas quieren estar en el título de la propiedad, esas dos personas tienen que estar, tienen que estar en el contrato. No hay de otra, eso es lo que dice la ley de la Florida, aunque a veces nos topamos con lenders de fuera del estado, que tienen otras regulaciones para nosotros en el estado de la Florida, todas las partes que vayan a estar en el título de la propiedad deben estar en el contrato. No me ha pasado, no me ha pasado, pero el vendedor puede determinar, oye, yo no quiero que la esposa de Daniel Manzano esté en el título porque yo me entré en el contrato únicamente para venderle a Daniel Manzano. Pero, según los términos del contrato, el vendedor podría hacer eso, podría negarse a firmar una escritura a nombre de las dos personas. El vendedor nada más está obligado a firmarle la escritura a quien él haya entrado en contrato, con la persona con quien él haya entrado en contrato. Entonces, si tenemos esposo y esposa y sabemos que los dos quieren y desean estar en el título como es normal, como es tradicional, asegurémonos de que las dos personas estén en el contrato. Es muy importante. Más importante aún es si tenemos, por darles un ejemplo, Daniel Manzano y Hernando Manzano, mi hermano. Los dos estamos comprando una propiedad y el préstamo está a nombre mío únicamente. Asegurémonos de que Daniel y Hernando, de que los dos hermanos, estén en el contrato para que el banco sepa de que esa es la intención de las personas que están comprando. Hay algunos bancos que no permiten que haya un non-borrowing title holder. Eso quiere decir que es una persona que no esté en el préstamo, pero esté en el título de la propiedad. O sea, hay bancos que no lo permiten. Eso depende de los requisitos y los guidelines de cada banco y cada inversionista. Pero si es nuestra intención de que los dos hermanos estén en el título, aun cuando uno solo es el que vaya a estar en el préstamo, asegurémonos de que esa persona esté en el contrato. Es lo más importante, sobre todo le estamos dando el full disclosure al banco en el momento que estamos aplicando. Mira, aquí está Daniel y Hernando en el contrato. Los dos quieren estar en el título, pero únicamente el préstamo va a estar a nombre de Daniel. Muy, muy importante. Dani, para preguntarte sobre eso. Entonces, ¿qué pasa si los dos hermanos están comprando y se hace la oferta, se acepta la oferta, estamos en un executed contract, se le manda al loan officer para que el loan officer someta el tema del préstamo y el banco dice que no. Entonces, se tiene que remover al hermano, al non-borrowed buyer del contrato. Bueno, ¿después se le puede agregar al título? Bueno, sí lo podrías hacer, como tú puedes agregar a cualquier persona en el título, pero ahí ya estás violando los términos del pagaré. No es algo que yo recomendaría, ¿ok? Esto, Gio, yéndome en tu mismo comentario o en tu misma pregunta, yo iría un poco más profundo y yo haría esa investigación antes de entrar bajo contrato. Entonces, porque obviamente la precalificación se hace antes y eso es una de las consultas que habría que hacerle al loan originator y decirle, mira, necesito que ambos estemos en el título y hay que buscar el banco que lo permita. Porque si es algo sí o sí, entonces hay que buscar el banco que lo permita. Correcto. Eso quería aclarar. Ese es el punto que quería que tocaras. Que si ese es el deseo de los compradores y el banco con el que están en el momento, no lo permite, la idea no es dañar el negocio, sino que entonces tocaría es cambiar de lender. Exactamente, exactamente. Y muchas veces tenemos loan originators que son brokers y tienen acceso a distintos bancos. A lo mejor por ese requisito va a tener un hit de un cuarto de punto al rate, pero bueno, quizás para los hermanos es suficiente y ellos requieren que los dos estén en el título por cuestiones de que si uno de los dos se muere y tienen esposas que no... Bueno, en mi caso no, pues mi hermano está casado con una hermana de mi esposa. Pero ese no es el caso normalmente. Así que, sí, efectivamente, yo, si eso es algo que están set de que tiene que ocurrir, hay que buscar el banco que se asemeje a la situación. Bueno, y ahora te devuelvo la... Ahora hagamos una inversa del escenario. ¿Qué pasa si, por ejemplo, que es una cosa que nos pasa mucho nosotros como realtors, es un escenario más común, es de que está el hermano, los mismos dos hermanos comprando, los dos van a estar en el préstamo para poder calificar para el préstamo, pero al otro día de cerrar, uno de los dos hermanos se quiere salir del título porque la casa es de uno de ellos dos solamente. O sea, ¿cuál es el manejo correcto ahí? Pues, sí, y la persona que se está saliendo del título es la persona que calificó el préstamo. No, hay dos hermanos calificando para el préstamo. Los dos califican para el préstamo. Están ahí, pero necesitaban el ingreso de los dos. Ok. Entonces, uno de ellos se va a salir del título para que el título como tal quede a nombre solamente de uno de los dos hermanos. Y el préstamo quede a nombre de los dos. Siga quedando a nombre de los dos. Sí, correcto. El préstamo sigue quedando a nombre de los dos. Es una pregunta súper interesante, Gio, porque les confieso de que quizás a mediados del año pasado vi por primera vez un préstamo donde estaba ese escenario, que eran dos familiares, no me recuerdo si eran hermanos, dos familiares, creo que era papá e hijo, y el papá estaba calificando, estaba siendo utilizado para calificar al préstamo, pero el banco no lo estaba exigiendo de estar en el título de la propiedad. Primera vez que lo vi, cuando lo vi, pues inmediatamente lo cuestioné y hablamos con el underwriter, y el underwriter me confirmó que era un nuevo guideline que había sacado Fanny y Freddy, en el cual permitían que hubiese una persona calificando el préstamo, pero no estando en el título, porque esa persona pues tiene su otra propiedad primaria y esa persona le da su income para calificar para las dos propiedades. Entonces, y de ahí lo he visto unas cinco o seis veces donde han utilizado ese tipo de préstamo que la persona no requiere estar en el título aun cuando está calificando para el préstamo. Pero bueno, eso va a depender del banco. La segunda, o perdón, la pregunta tuya era, Dani, ¿es bueno sacarlo del título el día después que cierren? No me parecería prudente sacar a la persona que calificó en el préstamo porque es un requisito del banco. Lo pueden hacer, lo pueden hacer entre ellos. Ahora, es importante recalcarle de que si el banco se da cuenta, el banco puede emitir el Acceleration Clause y demandarle el pago completo del préstamo de inmediato. Bueno, en 30 días. Correcto. Exactamente es ahí donde yo quería llegar. Porque siempre me preguntan, muchos de mis realtors me preguntan lo mismo, de que si va a comprar el papá y la mamá, o mis clientes me preguntan si va a comprar el papá y un hijo, porque el papá tiene también ingreso, pero la propiedad es realmente del hijo. Y después de comprar, que si a los 30 días, o los 2 meses, o los 3 meses, el papá se puede salir del título para que la propiedad quede del hijo. La respuesta entonces es que por términos de compañía de título, sí, sí se puede hacer. Es un procedimiento que es un Quick Claim Deed y no pasa nada. Sin embargo, si el banco se da cuenta, el banco puede aplicar la cláusula de aceleración del préstamo. Y tienen 30 días para que el hijo que se quedó con la propiedad haga una refinanciación de la propiedad. Lina María, se le fue el mute, se puso mute el de Dani. Entonces, recuerden, sí se puede hacer, de poder hacerse, sí se puede hacer. Pero tiene unas implicaciones bastante riesgosas si el lender se da cuenta que uno de los borrowers se salió del título de la propiedad. Así es. Entonces, nosotros en el estado de la Florida somos un estado el cual las personas reciben la escritura, ¿ok? Hay otros estados donde el real estate, y en muchos estados, quizás 50-50, donde las escrituras o los warranty deeds se manejan como aquí se manejan los carros. Es decir, que tú no recibes el título de la propiedad, el título del carro, hasta que tú no pagues el préstamo. ¿Ok? Que tienes con el banco. Así se maneja en otros estados. Entonces, ¿qué pasa? Que al nosotros ser portadores o tenemos la escritura, nosotros podemos hacer con la escritura lo que querramos. Pero tenemos que tener muy pendiente la salvedad que está diciendo Giovanni, porque eso es un peligro, porque nos permite hacer quick claim deeds que nosotros no sabemos las repercusiones que pueden tener. Eso es una de las repercusiones que puede tener. Otra de las repercusiones puede ser capital tax gains, ¿ok? Que es cuando se transfiere la propiedad por cero, y entonces luego lo vendiste por 600 mil, pero el valor de adquisición fue cero, y entonces ahí pusiste al cliente en una posición donde los 600 mil que vendió, los tiene que reportar como una ganancia porque no tiene un basis para declarar en cuánto adquirió la propiedad. Cuando a esa persona lo que hicieron fue que se la transfirieron a través de un quick claim deed. Hay muchas repercusiones. Luego están las estampillas que habría que pagar dentro de ese quick claim deed, que eso es algo que viene del Department of Revenue, y lo que he visto es que eso viene por olas. Cuando el Estado necesita dinero, empiezan a buscar todos los quick claim deeds, y empiezan a mandar las cartas. Así que eso puede ocurrir cinco años después de que haces el quick claim deed. Así es, así es. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado con eso. Por aquí están preguntando que cuántas personas pueden aparecer en el contrato. Todas las, o sea, no hay ninguna limitación. No hay ninguna limitación. Ahora, no queremos lo que he visto en contadas ocasiones. He visto Daniel Manzano, Olga La Torre, esposo y esposa, y Juan, Pepito, Pepita, todos mis hijos en el título. Es complicado. Número uno, porque si estás haciendo un préstamo, número uno, el primer obstáculo va a ser el banco que vas a tener. Entonces, el banco le va, únicamente, la única persona que normalmente permiten en el título, que no sea un borrower, es el esposo o la esposa. Es la única persona que permite. Y número dos, tienes que tener en mente de que cuando vayas a vender, vas a necesitar a buscar a Pepito, a Pepita, y a todos los que pusiste en el título de la propiedad. Y si son menores de edad, tienes un problema más grande, porque entonces te toca hacer un guardianship con la corte y pedir un permiso para firmar por el menor de edad. O sea, es complicado. Complicado. Y también, ¿a cuánto tiempo se puede salir la otra persona sin que el banco acelere los pagos? Ah, no, ya, Giovanni. A ninguna, no, a ningún momento. O sea, siempre que se haga, siempre que existe la posibilidad de que alguien se salga del título, existe la posibilidad de que el banco se dé cuenta y en cualquier momento, sea al año, a los dos, a los tres, a los cuatro, a los cinco, a los quince años, no hay un tiempo predeterminado para que la persona pueda hacerlo sin que exista el riesgo, excepto si el dueño de la casa, las dos personas llaman al banco y le piden autorización al banco y hacen un proceso con la autorización del banco. Ahí ya sería diferente, pero realmente eso no sucede. El banco no lo va a permitir. Justo ahorita, y ahorita, si quieres, cuando termino la presentación, porque la tengo abierta, un cliente me mandó unos documentos que le habían llegado de Chase, donde él llamó a Chase a pedir la autorización para transferir la propiedad a nombre de su trust. Y Chase parece que le va a considerar su petición y le mandaron un formulario para llenar. Ahorita se los comparto para que lo vean. Ok. Bueno, sigamos, porque imagínate, ya estamos aquí, Gio, vamos a terminar a las cuatro de la tarde. Bueno, vamos a ver. Otra de las cosas con los nombres. Una de las cosas que me imagino que Gio y Lina les comentan siempre es cuando estén firmando o llenando una oferta, miren el récord del condado, miren, si pueden, miren la escritura anterior y asegúrense de que ustedes ponen los nombres de todos los vendedores, de todos los que aparezcan en el condado. Y cuando reciban el contrato de vuelta, asegúrense de que esté firmado por todas las personas que dicen que usted les pidió que firmaran. Ok. Como práctica usual o tradicional, les recomiendo que siempre revisen el previous warranty deal, que es muy fácil de sacar en el website del condado. Así que esto lo deberían hacer como práctica. Gio, ¿tienes algún comentario con esto? No, no, está bien. Perfecto. Entonces, si tenemos, aquí muchas veces pasa de que nosotros tenemos dos o tres personas en el título actual y recibimos el contrato y está firmado por dos. Faltó la tercera persona. No nos damos cuenta porque pensamos, no, ya tenemos un contrato ejecutado y resulta de que se manda a la compañía de títulos, nosotros abrimos el file y todo y cuando, perdón, una semana, dos semanas antes del cierre, cuando nos estamos preparando, resulta que faltó la firma de una de las personas, eran tres hermanos y ese hermano es el hermano problemático que no quiere vender la propiedad. ¿Y qué pasa? No tenemos un contrato ejecutado y no hay nada que hacer. O sea, básicamente no hay nada que hacer. Entonces, como práctica usual, asegúrense de que si ustedes mandan para que tres vendedores firmen, que reciban el contrato firmado por tres vendedores. Si recibieron el contrato firmado por dos, de inmediatamente cuestionen. Cuestionen porque puede ser que uno de los tres haya fallecido, y entonces haya que hacer un probate, etcétera, etcétera. Pero cuestionen de inmediato si ustedes ven que una de las partes no firma el contrato. Ok. Ok, bueno, seguimos. Vamos a hablar de los periodos de tiempo. Esto está al final de la primera página y en las cláusulas de tiempo. Ok. Es importante que sepan de que el tiempo para aceptar la oferta, ok, esté escrito en el contrato. Ok. Ustedes ponen una oferta y ustedes le dan al vendedor un periodo de tiempo razonable, ¿no? Dos días. ¿Cuánto normalmente le dan yield? Dos días, tres días. Dos días, dos, tres días máximo. O sea, lo que todo depende pues de cuando uno llama al listing agent, cuándo van a leer el contrato y cosas así, pero normalmente son dos o tres días. Exacto. Entonces, si ustedes están en un time crunch, o sea, si necesitan respuesta antes de ese tiempo, ok, asegúrense de ponerlo en la cláusula que les tengo ahí encima. Si ustedes necesitan una respuesta a más tardar mañana, por decirles, ponganle eso en el contrato porque así ustedes pueden rescindir la oferta si el vendedor no les ha aceptado, ¿ok? Es muy importante que sepan eso. Los periodos de tiempo siempre son computados en días calendarios, siempre. No son días, no incluye días feriados, nada. Son días calendarios, ¿ok? Hay una excepción a los días feriados que ya se las voy a decir. Otra de las cosas es, todos los periodos de tiempo, todos los periodos que salen en el contrato, periodo de inspección, fecha de cierre, contingencia de financiación, periodo de inspección, etcétera, etcétera, todos se mueven al siguiente día si caen un sábado, domingo o un legal holiday, ¿ok? Es decir, si el periodo para depositar un escrow les cae un domingo, ¿ok? Ese periodo pasa a ser el lunes antes de 5 de la tarde, ¿ok? Es el único momento donde las cosas quedan para antes de 5 de la tarde, ¿ok? Si no es un día que haya sido acarriado de otro, ¿ok? Como es el ejemplo que les estoy explicando, todas las fechas se cumplen a las 11 y 59 de la noche, ¿ok? Del día. Y eso es una concepción, un misconception que tenemos porque siempre he visto que la gente está corriendo base a las 5 de la tarde porque se les expira la extensión a las 6 de la tarde. No, ¿ok? La contingencia de financiación, por ejemplo, si se les expira un martes, es ese martes a las 11 y 59 de la noche, ¿ok? No es a las 5 de la tarde. Es únicamente si les cae un sábado o domingo o un national legal holiday, ¿ok? Es importante que sepan eso. Y los addendums, los addendums donde se manejen extensiones de fecha, esas fechas también se terminan a las 11 y 59 de la noche. Correcto. Al menos que caigan en un sábado. Al menos que caigan en un sábado o un domingo. Exacto. Que ahí se extiende al siguiente día hábil y entonces ahí sí es a las 5 de la tarde del siguiente día hábil. Correcto. Ahora, las únicas dos fechas que no se mueven por nada del mundo, si caen sábado o domingo, 4 de julio, 1 de enero, 25 de diciembre, lo que sea, son el tiempo para aceptar la oferta, que es este que estamos hablando, y el effective date. Si el effective date, si ustedes le regresaron, recuérdense que el effective date es la fecha donde le pasan a ustedes copia de la oferta, ¿ok? Si se la pasaron un sábado o un domingo a las 10 de la noche, esa es su fecha efectiva. No pasa al siguiente día. Importante que sepan eso, porque siempre estamos corriendo con los días, a veces si estamos tight, no pasa, la fecha efectiva no pasa. Y hoy vas a decir algo, perdóname. Sí, no, no, no. Ok, miren, ese es un error que pasa mucho y es muy riesgoso. Como Dani acabó de decir, el effective date del contrato es cuando, si yo soy el que estoy comprando, yo soy el realtor que está representando al comprador. Entonces, el listing agent me manda a mí, el día de hoy, hoy es 24 de junio, me manda hoy el contrato ejecutado, completamente firmado. Ese effective date es el día de hoy. Los días empiezan a contar a partir de mañana. Sin embargo, sin embargo, yo tengo la obligación de hoy mismo mandarle a mi cliente, a mi comprador, el contrato fully executed también, el día de hoy, para que haya, sea congruente eso ahí. Porque si no, si algo llega a pasar en el futuro y se daña, se pierde escrows o cosas así porque se vencieron los días, el comprador me puede demandar a mí por la pérdida del escrow, si yo a él le mandé el contrato al día siguiente. Porque en la mente de él, él puede alegar de que él o ella, el effective date fue al día siguiente. No sé si me hago entender o si Dani me ayuda como a explicar este punto más clarito porque veo que, y me he pasado con muchos rietros de aquí de Fortex, que le mandan el contrato ejecutado al comprador al siguiente día de haberlo recibido. Y eso es pie para problemas serios si algo llegase a pasar. Si no pasa nada malo, pues no pasa nada malo. Pero si pasa algo, yo como rietro soy el responsable de eso. Así es, Gio. Muy bien dicho. Yo pienso que es importante que todos sepamos de que la fecha efectiva, o sea, inmediatamente cuando nosotros recibimos un contrato, lo primero que tenemos que hacer es mandárselo a nuestro cliente. Eso es nuestro deber. Si nosotros lo hacemos, independiente, todos tenemos, pues casi todos tenemos acceso a nuestro email, a nuestro teléfono. Y si lo recibimos un domingo en la tarde, pues démosle forward. Y al contrario, es una buena noticia que compartir con el cliente un domingo a las 6 de la tarde. Te aceptaron tu oferta. Y estamos en compliance con nuestro contrato, que es súper importante. Así que es muy importante, muy importante. Gracias, Gio. Bueno, vamos a hablar un poquito de la primera página. La primera página, aunque parezca muy sencillo, el párrafo 2 específicamente, toda la primera página debería estar llena completa, pero aunque parezca muy sencillo, el párrafo 2 debe estar lleno completo. El escrow agent y el depósito debe estar claramente identificado. Y el monto de la financiación debe estar claramente delineado en esta página. Aquí les tengo un ejemplo, por ejemplo, 150 mil dólares es el precio de compra, 10 mil dólares es el depósito. Se va a hacer, asegúrense de que seleccionen, de que se va a hacer 3 días después de la fecha efectiva. Esto es muy importante, poner la cantidad de financiación. Esto es la única mención del monto de financiación que hay en todo el contrato. Ni siquiera en la cláusula de financiación está el monto del préstamo. Entonces, si tenemos una persona que está obviamente muy set, en que yo necesito que me presten el 70% sí o sí, si me califican para un 65%, no puedo comprar porque no tengo ese 5% adicional. Entonces, no pongamos en riesgo a nuestro cliente y pongamos y demos el full disclosure de cuánto es lo que el cliente va a necesitar de financiación. Y eso se pone en el párrafo 2. Ustedes lo pueden expresar como un porcentaje o como un monto del préstamo. Como ustedes quieran, dependiendo. Lo normal es que se pone como un porcentaje porque si cambia el monto, el valor de la propiedad después de que llega el appraisal, no tienes que estar cambiando el monto del préstamo. Porque se cambia por sí solo. Ustedes ven, déjame ver si puedo aquí. Pero es que igual, Dani, por más que no se cambie el porcentaje en la línea 40, sí cambia el monto. Entonces, de todas maneras hay que cambiar ese párrafo. Bueno, sí, sí, claro. No, el párrafo igual lo tienes que cambiar porque vas a cambiar el monto, el valor de compra. También igual esa parte la vas a cambiar. Correcto, por eso. O sea, sí, es verdad. Se puede colocar el 70% o se puede colocar en cifras de dinero. Yo recomiendo cifras de dinero para que también la matemática sea más fácil de entender para todas las partes. Sí. Como les digo, es preferencia. Lo pueden hacer de las dos maneras. Pero si el broker les está recomendando que se ponga un monto de préstamo, hagamos lo que diga nuestro broker. Así es. Así que, buenísimo, Gio. Otra de las cosas que he visto, déjenme ver si puedo aquí anotarles aquí Spotlight. No, no puedo. Ok. La parte de la línea 36, que es la línea que está por encima del monto del préstamo, he visto que en una ocasión se confundieron y en vez de poner el monto del préstamo en el párrafo C, pusieron el monto del préstamo en el párrafo B. Ok. Y eso, ¿qué significa? De que en teoría estamos obligando a nuestro cliente a dar un depósito adicional de lo que está pidiendo el préstamo, ok. Sencillamente, tengamos mucho cuidado con las líneas donde ponemos eso. Gio, veo que te estás riendo ahí. Eso lo he visto pasar de verdad, verdad. No, te creo. Es que yo también lo he visto. Es que yo me frunzo mi ceja porque también lo he visto pasar. Es verdad, es verdad. Dani, explícanos rápidamente para no invertir mucho más tiempo en eso, el tema del segundo depósito. O sea, normalmente casi siempre se utiliza un solo depósito, pero cuando se utiliza un segundo depósito es porque probablemente se hace como después del periodo de inspección o cuál es como normalmente lo que tú ves. Eso era lo que te iba a decir. O sea, ya you nailed it right on spot. El segundo depósito, háganlo un día después de que se cumple el periodo de inspección. Es lo que normalmente y naturalmente he estado viendo porque es lo más normal. Pues tú haces el segundo depósito cuando ya pasa ese periodo y se convierte en hard deposit, que ya no puedes cancelar por cuestiones físicas de la propiedad. Hay otras contingencias de las cuales vamos a hablar ahora que todavía puedes cancelar, pero ya por inspección ya no tienes un derecho unilateral como lo tendrías dentro del periodo de inspección para cancelar. Entonces, el segundo depósito no lo tengo aquí, pero lo voy a agregar ahora que me dice, Gio. Pero es importante, sí, si tienen dos depósitos, el segundo depósito lo que he visto es que se... Si tienes siete días de inspección, hazlo al octavo o al noveno día o al décimo día después de la fecha efectiva. ¿Ok? Y lo otro que es importante, asegúrense de llenar bien el escrow agent. Ojalá siempre sea Apple Tower ahí. Ojalá. Pero, sí, independientemente si es Apple Tower o es otro agente, por favor llenen y que quede claramente especificado quién está teniendo el depósito y que el escrow letter coincida con lo que dice el contrato. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, Gio? ¿Algún otro comentario? Sí, un comentario para todos los realtors. Recuerden que en este caso que Apple Tower es el que está teniendo el escrow está representando al comprador. Sin embargo, si el vendedor quiere que otro title company lo represente, no hay ningún problema. Pero eso no significa que el escrow tenga que ir a ese otro title company o a ese otro abogado. Nosotros consignamos el escrow en Apple Tower y Apple Tower nos representa a, bueno, a nosotros no, representa a nuestro comprador. Así es. Así es. Importante recalcar eso y quizás el 30% de las veces tenemos un vendedor que está representado por un abogado y pues nosotros como compañía de título, como agencia de título lidiamos directamente con el abogado o el vendedor. Correcto. Así que eso lo podemos hacer. Gracias Gido por la aclaración. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la contingencia de financiación. Aquí les tengo todo el párrafo del párrafo 8 en la pantalla, pero obviamente no lo vamos a leer. Pero sí quiero recalcar de que si es una transacción financiada, lo primero que tienen que hacer es asegurarse de que el párrafo 8B esté seleccionado. Esto es lo que inserta la contingencia de financiación al contrato. ¿Qué significa eso, muchachos? Eso significa de que en caso de que nuestro cliente no le aprueben el préstamo, nuestro cliente puede optar por no comprar. Puede decir, bueno, si no me aprobaron el crédito yo no puedo comprar esta propiedad y el cliente después retirar porque de buena él hizo su procedimiento y de buena fe no le aprobaron el crédito. Eso nos pasa, ¿no? Nos pasa y nos pasó sobre todo ahora con la pandemia de que a mucha gente le congelaron los salarios, le congelaron los puestos y terminaron con el préstamo denegado o por lo menos con el préstamo pospuesto hasta nueva orden. ¿Ok? Si algo quiero transmitirles hoy es que en cada transacción financiada asegúrense muchachos no es suficiente solamente poner el monto del préstamo en el slide que les acabo de mostrar antes de este pero seleccionar el párrafo 8B es lo más importante es lo que inserta la contingencia de financiación a nuestro contrato. ¿Ok? Es importante no sé Gio si tú tienes algún otro comentario con esto. Quería preguntarte no sé si lo vas a tocar pero ¿qué pasa si por ejemplo como en ese escenario que tú estás mostrando tú no marcas la letra B y solamente marcas la palabra convencional o FHA o VA ¿qué pasa en ese momento? ¿igual el contrato sería contingent a ese financiamiento o hay que marcar el chulito en la letra en la cajita de la letra B? Hay que marcarle el chulito Gio hay que marcarle el chulito para que quede para que quede bien claro porque si tú te fijas mira lo que dice dice this contract is contingent upon buyer obtaining approval of a conventional si nosotros nada más tenemos conventional seleccionado pues no la cláusula B en su totalidad no está no está siendo seleccionada entonces es muy importante eso compañeros necesitamos necesitamos marcar el cajoncito de la línea de la línea 86 al lado de la letra B porque si no si lo dejamos sin marcar nos dejamos nos quedamos abiertos a que nos pueda si algo pasa malo el abogado del dueño nos pueda quitar el S for the deposit así es así es importantísimo selecciones si algo si algo pues los invito a que la lean leanse completamente el párrafo 8 que les aseguro que va a haber algo que ustedes no sabían porque cada vez que yo leo algo sale les 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 recomiendo que lo hagan cuando tengan tiempo como material de lectura no se demora nada pero leanlo para para que ustedes vean ok esto es los lo lo que lo que le sigue en la siguiente página pero lo tengo para para cuestiones gráficas aquí no lo vamos a leer pero lo que si quiero lo que si quiero mostrarles es este es este gráfico de contingencia de financiación que yo les hice ok vamos a ver un ejemplo tenemos una un contrato que está a 45 días para cerrar este esto es el caso que estamos viendo en pantalla normalmente y hoy en día todavía se estamos utilizando tenemos 30 días para que para que nuestro cliente si estamos representando al buyer obtenga su aprobación del crédito ok 30 días es importante es 30 días es más que suficiente hoy en día los bancos de hecho yo creo que se están demorando hasta menos de 30 días pero 30 días es es algo es algo válido y es algo que cualquier vendedor va a entender ok que pasa durante estos 30 días nuestro cliente siempre tiene la opción de cancelar su 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 contrato o de salirse del contrato porque le denegaron el préstamo ok acuérdense que tenemos otras contingencias tenemos contingencias de inspección tenemos contingencias de títulos y también tenemos contingencias de financiación entonces aquí nada más nos estamos concentrando en la contingencia de financiación si estamos dentro de esos 30 días que fue pre acordado por el comprador y vendedor el comprador se puede retirar en cualquier momento dentro de esos 30 días si es que le denegaron el préstamo ok obviamente como vendedor yo voy a querer un poquito de prueba de que el banco le denegó el préstamo y lo más natural es que el listing agent te pida una carta de denegación un denial letter ok y en ese denial letter va a poder ver el listing agent o el vendedor si hubo si por qué le denegaron el préstamo ok siempre y cuando pase dentro de esos 30 días ahora les voy a decir algo que quizás no lo sabían pero si nosotros dentro de esos 30 días nosotros podemos podemos optar por quedarnos callados no decir nada durante esos pasaron los 30 días no dijimos nada podemos optar por decirle al vendedor vendedor aquí está el lón aprobó me aprobaron el crédito entonces eso es lo más natural que existe o también podemos optar por decirle al señor vendedor señor vendedor vea me denegaron el préstamo por lo tanto me voy a retirar del contrato qué pasa si nos quedamos callados como compradores o como agentes del comprador el contrato tiene una cláusula donde se presume donde se presume que le aprobaron el préstamo ok si nosotros dejamos que esos 30 días pasen y nos vamos y pasa el día 31 y no nos manifestamos con el vendedor ok el vendedor y el contrato presume de que al comprador le aprobaron el crédito ok ahora abrimos a unos tres días si nosotros no decimos nada el vendedor tiene entre el día 30 y el día 33 en mi ejemplo tiene el vendedor la opción de sacar a nuestro comprador del contrato y meter a un comprador nuevo donde él considere de que está obteniendo más dinero ok entonces es un kick out clause que tiene el vendedor pero únicamente aplica si nosotros como compradores nos quedamos callados en los 30 días y no decimos nada ok entonces fíjense lo importante que es decirle y abrir la comunicación con el listing agent porque si no lo hacemos el día 31 se presume de que a nuestro cliente le aprobaron el crédito o borró la cláusula de financiación porque eso es lo que está pasando y lo abrimos y esos tres días ahora el vendedor puede sacar a mi cliente del contrato imagínense nosotros ir a donde a donde nuestro cliente y decirle a nuestro cliente mira el vendedor nos sacó porque no nos comunicamos con él porque no le dijimos que nos habían aprobado o nos habían denegado el préstamo y eso está en el contrato ok entonces no dejemos que ese ese periodo de tiempo se abra ok y eso lo podemos evitar número uno dándole una carta de aprobación dentro de esos 30 días ok que es lo que debería pasar ok o número dos abriendo la discusión y diciéndole mire no tenemos la aprobación necesito que me extiendas estos 30 días que me extiendas 10 días más por cualquiera que sea el motivo pero más de 40 días yo no creo que necesite ningún banco para aprobar un crédito hoy en día ok es importante Gio iba a decir algo si por favor por favor por favor por favor no se queden con que el loan approval se tiene que entregar a los 30 días es solamente por el ejercicio que está haciendo Dani aquí el loan approval tiene que entregarse de acuerdo al contrato que cada uno mandó si mandamos un contrato con un cierre a 30 días y un approval letter de 20 días pues hay que entregar el loan approval a los 20 días el ejercicio de Dani no es de que tiene que ser a los 30 días porque no quiero que se queden con eso en la mente de que son 30 días para el loan approval el loan approval está en el contrato que cada uno está mandando y pueden ser 20 días 25 23 28 30 35 40 días 50 días o lo que sea pero por favor lean el contrato que ustedes mismos escribieron así es cabe la aclaración esto es para efectos de mi ejemplo pero cada contrato es distinto y cada contrato tiene un periodo de financiación distinto así que buenísimo ahora pasados los 30 días si nosotros proveímos la carta de aprobación de nuestro cliente obviamente de ahí y hasta el cierre nuestro cliente ya no puede cancelar por cuestiones de crédito ok porque se supone de que él tuvo 30 días ya o cualquier periodo de aprobación para que el banco le diera una aprobación o una denegación del crédito ok entonces es importante que sepan esto es algo que yo mismo creé pero me parece me parece muy interesante verlo así gráficamente para que ustedes entiendan cuáles son las 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 cositas que están en la contingencia de financiación alguna pregunta alguna otra cosita que quiere añadir yo no no voy a mirar a ver si hay alguna pregunta alguien tiene alguna pregunta en el chat no 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 ok pregunta alguien que levante la mano si hay alguna pregunta para abrirle el micrófono está súper bueno el gráfico Dani muy muy chévere súper súper eso es para ustedes para que lo usen yo les mando copia de la presentación cuando termine para que la tengan y la distribuyan también si quieren listo perfecto Dani otra de las cosas ahí vi una pregunta pero ya ya la respondo pero antes de eso quería hacer otra aclaración que se me olvidó una vez nosotros probemos la carta de aprobación dentro de los 30 días ok eso quiere decir la carta de aprobación hay que leerla muchachos hay que leerla porque si nosotros vamos a proveer la carta de aprobación y la carta de aprobación está sujeta a que a la a los tax returns de nuestro cliente por favor no proveamos ese loan approval porque todavía falta una contingencia grande en lo que en lo que concierne a nuestro cliente a la habilidad a el credit ability de nuestro cliente ok nosotros vamos a mandar el loan approval cuando ya el banco haya verificado los ingresos verificado el empleo verificado los tax returns verificado los activos verificado las cuentas de banco todo eso cuando ya el banco haya hecho toda esa verificación ok las cosas a las cuales ese loan approval puede estar sujeta es cuestiones que son que conciernen a la condición física de la propiedad o cuestiones con la propiedad ok entonces si nosotros proveemos el loan approval ya no podemos cancelar por efectos por efectos de que de que a nuestro cliente lo denegaron al menos de que le denieguen el préstamo por cuestiones de la propiedad es decir porque tiene un problema en el techo porque el avalúo no llegó al precio de compra porque tiene porque tiene una condición preexistente la otra de las cosas es porque la propiedad no se le puede obtener un seguro por cualquiera que sea el motivo pero son cuestiones que tienen que ver con la propiedad y no con la habilidad de crédito de la persona ok es muy importante eso vamos a ver la pregunta dice nos pregunta Carla lo que hay que hacer es comunicar el seller acerca del loan si aprobado negado o se necesita extensión es esto correcto Carla perfectamente eso es lo que necesitamos hacer es abrir la comunicación y asegurarnos de que la estemos dando dentro del periodo de aprobación en mi ejemplo son 30 días pero si si ustedes tienen 20 días pues tienen que hacerlo dentro de esos 20 días así que buenísimo excelente seguimos bueno ocupación y posesión yo ni me di cuenta que son las 11 y 6 ya no vale tenemos hasta las hasta las 12 a las 12 ya otro ratito hasta las 12 ok ok perfecto ok ok ocupación y posesión no no ya casi ya casi terminamos así que vamos a darle aquí aquí lo importante de esto es que que les comenté un poquito en la agenda ok muchas veces damos damos no no le damos la importancia a este párrafo lo suficiente si sabemos que hay un inquilino ok o si vemos que hay un inquilino en la propiedad y la y estamos comprando una propiedad de inversión por darles un ejemplo ok bueno entonces ustedes están comprando la propiedad pero asegúrense de seleccionar este párrafo que les tengo en pantalla 6b ok eso que quiere decir que la propiedad está sujeta a un lease y por lo tanto no se va a dar posesión de la propiedad en el cierre porque la posesión la tiene un inquilino ok el vendedor va a entregar la escritura le va a entregar la escritura al buyer en el cierre se va a hacer el cierre pero el acto simbólico de las llaves no va a existir ok que es la posesión de la propiedad entonces es importante que ustedes sepan eso y que y que si esa es la intención pues se seleccione la 6b ahora por el con la misma moneda si vamos y vemos que hay un inquilino en la propiedad y creemos que el inquilino se va a ir antes del cierre muchachos asegúrense de que la 6b no quede seleccionada ok porque ahí entonces básicamente nuestro cliente que es el comprador está comprando y está comprando sujeto a un lease y entonces él no va a poder y si nuestro cliente está comprando para vivir la propiedad vamos a tener un problema en el cierre porque el vendedor te va a decir oye yo no te dije que ese inquilino se iba aquí está el contrato ok parece básico muchachos y muchachas pero es importante es importante que lo tengamos que lo recalquemos ahora también si tenemos una propiedad de inversión y seleccionamos la 6b ok ahí estamos poniendo al vendedor con la responsabilidad de que nos entregue los términos de ese lease ok y nosotros como compradores si estamos comprando una propiedad de inversión queremos ver una copia de ese lease o si es un duplex si es un triplex si es un quadruplex queremos ver la copia de los cuatro leases y verificar que sean buenos leases y que no nos estemos metiendo en un lío ok entonces que dice esto de que el comprador si seleccionamos la 6b el comprador tiene la opción de cancelar el contrato después por lo menos cinco días o hasta cinco días después de haber recibido copia de los leases para que el comprador tenga suficiente tiempo de revisar todos los leases y determine si los leases son aceptables o no ok obviamente esto también trae en la siguiente página del contrato también trae a colación el hecho de que se tiene que dar si se está comprando una propiedad de inversión se tiene que dar un tenant stopper letter el tenant stopper letter los que no conocen o no saben qué significa el tenant stopper letter lo que nos dice es es una certificación del inquilino diciendo yo le di un mes yo le di dos meses yo le di dos meses por adelantado yo le pagué el último mes por adelantado yo le pagué un año por adelantado al dueño de la propiedad ok es importante que recibamos esa certificación de parte del inquilino porque el inquilino es a la persona que va a heredar el buyer dentro de su propiedad y entonces el buyer quiere asegurarse de que el vendedor le transfiera todos los depósitos o toda la renta por adelantada que se supone que ese cliente el buyer le tenga que devolver al inquilino cuando el inquilino se vaya ok y no estemos en una posición de que oye nada más me transfirieron un mes nada más y faltó el último mes de renta que también lo tenía el dueño de la propiedad ok es importante eso es siempre importante que el tenant nos certifique eso pero ojo también he visto de que los tenants se ponen se ponen chistosos con la cuestión de no querer certificar a nada y si el tenant no quiere certificar ok aquí tenemos de que el vendedor puede puede hacer esa misma certificación a nombre del inquilino ok y ahí tenemos pues una certificación que nos está haciendo el vendedor obviamente si el vendedor nos está mintiendo pues tenemos que hacer una demanda en contra del vendedor por fraude pero por lo menos tenemos una certificación de parte del vendedor alguna pregunta aquí si rápidamente este tenant stop a letter cada compañía de título maneja la suya nosotros como Fortex Realty podemos implementar una o tenemos que trabajar con las compañías de título Gio realmente esto es más que todo entre comprador y vendedor nosotros como compañía de título tenemos yo tengo un formato que se lo facilitamos a las partes pero realmente no es una exigencia del title company más que una exigencia que debería tener el buyer con el seller ¿quién debería de pedir ese tenant stop a letter yo como realtor representando al comprador se la debo de pedir al listing agent y no es responsabilidad de la compañía de título pedirla correcto muchas veces muchas veces nosotros nos involucramos porque nos piden porque nos piden el favor Dani solicita al tenant stop pero yo soy de las personas que pienso de que si nosotros estamos representando al buyer esto es una muy buena oportunidad de conocer al inquilino que vamos a heredar señor inquilino buenas me presento mi nombre Daniel Manzano y yo voy a ser su nuevo su nuevo terrateniente me gustaría que usted me firmara esta certificación para asegurarme de que me transfieran todos los depósitos y de una vez se conocen con el inquilino es una buena forma de introducirse y de presentarse con el inquilino sería mucho abusar de tu confianza si me regalas una copia de eso para yo implementarla en el download de nosotros claro que si yo aquí mismo lo estoy anotando para mandárselas apenas termine gracias con gusto claro que si yo se las mando y el formato es súper sencillo básicamente lo que dice es si tienes un month to month o si tienes un término anual hasta cuando cuando consideras tú que se vence tu contrato cuántos meses de depósito diste pagaste el último mes el dueño te debe alguna reparación te debe reparar la estufa la nevera etcétera etcétera ese tipo de cosas pero es súper sencillo ok perfecto excelente bueno sigamos en el asis cross no que pena como ya terminaste lo de la posesión quiero aclararles a todos de que normalmente las llaves a la hora del cierre las llaves el listing agent las entrega una vez el dueño ha recibido el dinero no es de que uno vaya y firme y apenas firma a uno le entregan las llaves de la propiedad hay veces que si sucede pero no están obligados a entregarnos esas llaves puedes aclarar de pronto ese puntico ahí Dani por favor si claro yo si el funding el funding es algo que mucha mucha gente a veces hasta se complican los cierres ahí ok pero una vez estamos en el cierre recuerden de que nosotros cerramos con el comprador y el comprador tiene que firmar una red más de papel de 150 papeles ok esos 150 papeles hay que mandárselos al banco para que el banco lo revise y tenemos bancos que número uno a veces no mandan el giro de ellos hasta que ellos no vean los documentos firmados ok número dos de que ellos no van a autorizar que nosotros desembolsemos el dinero del banco hasta que ellos revisen los documentos entonces eso es un proceso que puede tardarnos 15 minutos 20 minutos o puede tardarnos 4 horas ok y entonces a veces no nos gusta que las personas o que los clientes se queden aquí esperando 4 horas por sus llaves cuando sabemos que es un procedimiento que hay que hacer con el con el banco y que bueno a veces tiene tiene su periodo de tiempo que se demora es importante Gio excelente que hayas hecho esa aclaración porque yo creo que lo más sano y lo más sabio es siempre hablar con los compradores y poner las expectativas antes de que les llegue al cierre y que esto no sea una sorpresa cuando están en el cierre ok porque porque muchas veces entonces tenemos clientes que se que se molestan porque piensan bueno ya ya el dinero me lo sacaron de mi cuenta ya yo puse todo ya yo firmé todo pero no tengo mis llaves ok entonces es importante poner las expectativas y ponerlas muy claras sobre todo un día o dos días antes del cierre que no que eso no que no haya que decirle eso en el momento del cierre porque causa molestia bueno yo diría que decirle eso un poquito antes porque ya la gente se empieza a montar a rentar el camión a separarle bueno o la compañía de mudanza o en fin y cuando un día antes del cierre le dice uno que no le van a entregar la llave ese mismo día entonces uno como realtor pues sufre el malestar del comprador entonces yo a mí a los realtors les recomiendo que sea un tema a tocar desde mucho antes unas dos tres semanas antes o desde el principio para que la gente lo sepa de una vez así es gracias Gido por la aclaración buenísimo bueno vamos a hablar un poquito del as is clause vamos a hablar un poquito porque esta cláusula yo creo que es la que ustedes más conocen básicamente nada más hay una cosita que tenemos que llenar dentro de la de la cláusula de inspección y eso es los días de inspección que nosotros le estamos pidiendo al vendedor básicamente esto que significa que dentro de esos 10 7 15 20 días lo que sea que ustedes acordaron con el vendedor el comprador tiene el derecho unilateral de cancelar el contrato ok porque no le gustó el cliente fue a ver la propiedad él solo y después llevó a la esposa y la esposa no le gustó el olor de la propiedad el cliente puede cancelar eso ok o fueron los dos vieron le gustó la propiedad y después llevaron a su maestro de Feng Shui y el maestro de Feng Shui dice de que de que la orientación de la propiedad no es la correcta y ellos pueden cancelar por eso ok es más no tienen ni que dar explicación sencillamente dicen mi cliente está ejecutando su derecho a cancelar el contrato dentro dentro de este periodo de tiempo ok pero ojo con lo último que les acabo de decir dentro de ese periodo de tiempo ok si son 7 días de inspección y nosotros cancelamos en el octavo día ya no hay ya no hay derecho a cancelar muchachos ok entonces es importante de que ustedes esto lo tengan muy claro y que y que el cliente sobre todo tenga claro mira después de hoy ya no va a poder cancelar ok eso quiere decir que ya su depósito estaría en riesgo si él se quiere retirar ok obviamente nosotros vamos a buscar la forma de 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 que el vendedor no le retenga el depósito pero ya después del periodo de inspección está en riesgo ok es importante que sepan eso Gio tú ¿tú ibas a añadir algo aquí o no? no no estamos bien entonces lo importante que quiero que sepan con esto es que también dentro de ese periodo de tiempo hay que descubrir si ustedes dejan el contrato como está estándar habría que descubrir las violaciones que tiene la propiedad dentro de ese periodo de tiempo ok entonces ¿qué es lo que pasa? que muchas veces ¿quién? bueno antes de hacer eso ¿qué entidad? ¿qué jurisdicción nos dice a nosotros o a los compradores si la propiedad tiene violaciones o no tiene violaciones si tiene permisos o si no tiene permisos es la ciudad normalmente la ciudad ¿y qué pasa? que nosotros tenemos que ir a donde la ciudad tenemos que pagarles hacer un pago a la ciudad y la ciudad tiene un tiempo prudente que ellos consideran prudente que es lo que se demoran haciendo el estudio interno ok con building con fire con animal services con los distintos departamentos dentro de la ciudad para poder para podernos decir esta propiedad tiene estas violaciones o esta propiedad no tiene violaciones ok normalmente las cláusulas de inspección corrígeme si estoy mal yo pero normalmente son de 7 días 10 días máximo a más tardar si tenemos si verdad si tenemos en un escenario normal si yo personalmente he escrito contratos con cláusulas de inspección de 45 días pero porque el cierre era a 90 días pero por razones ajenas pues al comprador por temas del mismo vendedor pero si normalmente son 7-10 días exacto entonces ¿qué pasa? que dentro de esos 7-10 días en teoría el comprador tendría que descubrir esas violaciones porque miren lo que les estoy subrayando ahí y esto si me gustaría leerlo porque esto es lo único que quiero que tengamos claro dice unless buyer exercises the right to terminate granted herein buyer accepts the physical condition of the property and any violation of governmental building environmental and safety codes restrictions or requirements ok entonces en teoría el comprador tendría que descubrir todas las violaciones dentro de esos 10, 7 o 10 días en donde nosotros trabajamos normalmente en las ciudades que nosotros trabajamos que es en el sur de la Florida las ciudades se demoran más de 7 días en darnos esos estudios entonces yo por eso que ustedes no sé si han visto muchas veces yo creo que tú también lo lo recomiendas de que siempre se ponga una cláusula una cláusula adicional de que de que proteja nuestros compradores de que el vendedor tiene que cerrar y tiene que limpiar cualquier violación independientemente de los periodos de inspección ok así es si en en el downloop de Fortex Realty está eso automático en todas en todos los contratos de venta excelente bueno ya me imagino que ustedes lo han tocado pero quería recalcarles eso la importancia muy muy importante de tener esas cláusulas en todos los contratos bueno perfecto vamos a la siguiente que es Real Estate Commissions ok importantísimo de que salga el nombre del broker ok y si ustedes están representando al buyer y ustedes están esperando X porcentaje asegúrense de poner el porcentaje por lo menos de su lado ok es que es lo único que podemos colocar porque nosotros si yo estoy representando al comprador yo no sé el listing agent cuánto está ganando por su lado el hecho de que yo esté recibiendo el 3% no quiere decir que el listing agent está también recibiendo el 3% exactamente así que muy importante se los digo porque a veces entramos en entramos en o los realtors entran en disputas de que oye estaba el 3% en el MLS y le cambiaron y le pusieron al 2% y el cliente no se quedó con copia del MLS y entonces y eso es real eso es real eso pasa y pasa más a menudo de lo que pudiésemos creer exactamente exactamente también he tenido he tenido he tenido casos Gio donde donde se donde ponen one half of total commission ¿por qué? porque los realtors tienen tienen o sea quieren que a ellos se les pague la mitad y no y no les gusta llegar a un cierre donde ellos están ganando el 3% y el listing agent se está ganando el 4% ¿ok? entonces si tienen 7% entonces les gustaría tener el 3,5% eso lo he visto pasar así que bueno para lo importante es que lo que sea lo normal lo estándar es 3% y si en el MLS está el 3% pongan su 3% ahí para que el realtor listing agent después no venga y cambie el MLS y entonces le haga un cambio un día antes del cierre ¿ok? muy importante muy importante bueno ya como para terminar tenemos el condo association rider el condominium association si nosotros sabemos que la propiedad está dentro de un condominio muchachos y muchachas seleccionemos el A y anexemos ese rider al contrato ¿ok? ese rider ese condominium rider trae una serie de contingencias que no que no están en el contrato estándar y entonces es importante que el contrato estándar sepa de que hay un anejo de que hay un rider que va a 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 cualquier cosa que exista antes y además en nuestro caso va a traer va a traer contingencias adicionales como por ejemplo tenemos la contingencia principal que es la 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 contingencia de que de un condominium approval ¿ok? fíjense lo importante que es esto si nosotros no tenemos el condo rider si nosotros no le adjuntamos el condo rider entonces el contrato en teoría aunque nunca me ha pasado pero en teoría no está contingente a que la asociación apruebe a este comprador y eso es una contingencia grande que debería estar en cualquier contrato ¿ok? es importante y ustedes no ven de verdad no 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 ven la cantidad de contratos que yo recibo que son dentro de un condominio y que no tienen el condo rider entonces hasta que no pasa algo hasta que no queda algo incierto entonces es que se van a llenar un condo rider y llenar un condo rider sabiendo que hay una condición preexistente ya se convierte en un lío sobre todo esto que voy que voy que voy a definir ahora que es son los special assessments ¿ok? es muy importante saber de que los special assessments no están en ningún otro lado del contrato determinados y quién los paga y cuándo los pagan viene es en el condominio rider ¿ok? o en el homeowner's association addendum que es lo mismo o sea para que todos tengan claro que es el condo association addendum o el homeowner's association addendum pero el objetivo es el mismo si es así es una una este addendum determina quién debe pagar special assessments y cuándo se tienen que pagar en full y cuándo no ¿ok? importante además de eso inserta inserta la 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 definición de de cuotas extraordinarias que están pending pending ¿ok? pending quiere decir que estuvo en la agenda 12 meses antes de la fecha efectiva o sea que si el vendedor sabe de que hubo algo que puede convertirse en un special assessment el vendedor tiene que hacerle un disclosure aquí para que nuestro cliente sepa en qué se está metiendo y no se meta y entonces al mes que él se mete resulta que hay que hay un hay hay un special assessment de 500 dólares al mes ¿ok? es importante es muy muy importante ¿alguna otra cosita con esto Gio que quieres que quieres traer a colación? no, no no, no está bien esa parte de lo del adendum de lo del homeowner association o el bueno en esto en esto es importante que se llene el documento no no dejarlo no dejarlo en blanco muchas veces yo como buyer agent no tengo la respuesta entonces yo yo lo mando con lo poquito que yo sé pero cuando me lo devuelva el listing agent ese documento tiene que venir realmente diligenciado y ejecutado porque de nada sirve que el vendedor lo haya firmado sin haber colocado ninguna información entonces es como no tener absolutamente nada y eso pasa mucho así es muy bien Gio y cuando lo recibamos muchachos y muchachas asegúrense de leerlo ok porque el propósito de esto es informar a nuestro cliente si hay alguna cuota extraordinaria que está pendiente o que puede ser puede ser pasada en la siguiente semana ok eso es el propósito de esto además de determinar de que si el vendedor sabía que había un special assessment y la compañía de títulos se dio cuenta en el stop letter que recibieron y el vendedor no lo puso aquí entonces ahí ya el vendedor es responsable de pagar el special assessment completamente correcto hay una mención de special assessments en el contrato standard pero por favor no se confundan esos special assessments para entidades públicas para la ciudad exacto para la ciudad no tiene nada que ver con esto yo quiero que pongan en perspectiva el tema de los special assessments porque normalmente los special assessments son grandes cantidades de dinero que son divididas en 8 años 10 años 15 años de pagos y si uno multiplica por ejemplo hay un special assessment de 200 dólares mensuales aparte del costo mensual de la asociación hay un special assessment de 200 dólares al año son 2.400 dólares al final de 10 años son 24.000 dólares son 24.000 dólares que afectan el bien raíz la inversión que el comprador hizo si el comprador se dio obligado a tener que pagar esos special assessments y por esa cantidad de dinero créanme que lo demandan a uno así así es así es bueno perfecto Gido muchas gracias por eso y bueno ya con esto vamos a acabar el certificado de reocupación ustedes ya conocen el certificado de reocupación es básicamente básicamente un documento que tiene que emitir algunas ciudades las cuales certifican de que la propiedad conforma está siendo utilizada conforme a su zonificación es decir si se supone que viva una familia está viviendo realmente una familia en la propiedad y no dos o tres familias y no hay dos o tres cocinas dentro de la propiedad esto obviamente la ciudad hayalía es famosa por los por los efficiencies me pregúntale por qué sí entonces pues el certificado de reocupación esto se lo quería decir ¿por qué? porque el contrato en sí no tiene una cláusula para determinar quién busca ese certificado de reocupación quién es la persona encargada y aquí en el segundo bullet point que les tengo el primer bullet point es la parte de las inspecciones si quieren utilizar parte de ese lenguaje yo te voy a pasar esto Gido para que tú si lo quieren utilizar esto para la parte de los permisos y la parte de abajo es donde nosotros determinamos y ponemos y le damos esa responsabilidad al vendedor de que obtenga su certificado de ocupación o de reocupación esto no existe en el contrato entonces si sabemos que hay una propiedad en Hialeah Miami Gardens North Miami que necesita un certificado de reocupación agreguemosle eso para que quede claro quién es la persona responsable de buscarlo quiero aclarar lo que tocabas de decir si yo estoy comprando yo soy el buyer agent de una propiedad en una de estas tres ciudades y yo no coloco este este disclosure de que el seller se hace responsable de obtener el certificado de ocupación no hay ninguna parte en el contrato donde obligue a que sea el seller el que lo haga o sea ahí queda abierta una pelea de que quién lo va a hacer y quién va a pagar por obtener ese certificado ¿estamos? Exactamente yo exactamente y es muy importante porque ya más de una ocasión he estado involucrado yo en esa pelea hasta que me han metido a mí como title company bueno the title company has to request por favor ¿dónde se consigue el certificado? pregunta Emma en la ciudad en la ciudad la ciudad hay que hacer una aplicación y hay que hacer un pago el pago es mínimo 100 dólares 150 dólares pero tienen que tramitar una aplicación tienen que ir allá a erradicarla y entonces entra en una discusión innecesaria si no tienes este lenguaje así que correcto y Emma para agregar a eso es ir a la ciudad pero es el tiempo que implica ir a la ciudad de que te mandan de una ventanilla a otra y cuando el inspector va a la propiedad puede que encuentre problemas en la propiedad de permisos o construcción ilegal y cosas así entonces se convierte realmente en una caja de pandoras así es bueno muchachos y con esto terminamos de verdad que muchísimas gracias por el tiempo por hacer a nuestra familia Apple Tower parte de la familia Vortex muy muy agradecidos me encanta escucharlos y me encanta verlos así sea virtualmente el día de hoy tengo unas preguntitas para hacerle a la audiencia muchas gracias Dani muchas gracias Lina María Dani se puede ir o Dani todavía necesitamos de su presencia un par de minuticos más no cinco minutos ok Dani para hacerla vamos a hacer una encrucita aquí como un poquito de preguntas de la clase y las conversamos cinco minutos para hacer launch hoy listo ya la lancé para todos los que estaban pendientes de la clase si se ve no porque a ver es que tenía otra cosa ok sí listo ahora sí yo la estoy viendo las personas que aparecen en el título de la propiedad deben estar en el contrato cada uno responde cada uno responde de a mí el manejo de los tiempos en los contratos se da en días hábiles o días calendario si hay algún si hay un segundo depósito se debe hacer si una propiedad tiene violaciones esta información la provee van cinco personas seis personas siete personas ocho diez Dani pero tú no puedes responder once necesito que todos respondan por favor falta la mitad y falta un minuto y veinte segundos para que se se acabe la respuesta van 15 personas muy bien dieciséis tranquilos que yo no voy a decir si contestaron mal o no Dani en un minutico solamente ha habido algún algún update que cambie trascendentalmente el tema de los cierres remotos porque esa clase la tuvimos hace unos meses contigo pero hay algo algo así un punto o dos puntos que de alguna actualización yo creo que la actualización mayor ahí es que todo está igual lo único es que los los underwriters ahorita están están aceptando la notarización remota en un case by case basis para los extranjeros entonces pero es algo que es como es a través de una acepción toca trabajarlo un poquito más y en ciertas ocasiones nos están permitiendo eso pero del resto no ha cambiado no ha cambiado nada en lo absoluto ok bueno no pero eso que tú dices es supremamente importante porque hace dos o tres meses no era esa posibilidad ni siquiera existía exactamente ahora sí exactamente ya se están familiarizando más con el concepto entonces ya están más bueno voy a terminar el poll y se los voy a compartir ok listo estamos listos voy a terminar de 26 respondieron faltaron 6 personas por responder responden y voy a compartir los resultados aquí están los resultados lo bueno es que esta clase la voy a tener grabada solamente para el equipo de Fortex no la voy a publicar al público vaya la redundancia va a estar solamente para nuestro equipo porque se hace falta repasar algunos conceptos como podemos ver aquí en la respuesta Dani nos puedes responder las preguntas sí claro las personas que aparecen en el título de la propiedad deben estar en el contrato sí claro claro que sí acuérdense que todas bajo los estatutos de la Florida todas las personas que van a recibir el título son las personas que están en el contrato o sea fueron las personas que ejecutaron esa opción de compra ok muy importante el manejo de los tiempos en los contratos se da en días calendario eso no no hay eso está eso está muy claro en los periodos de tiempo en los time periods son días calendarios acuérdense que la única forma es si uno de esos periodos de tiempo cae en un fin de semana o un national holiday entonces cae para el siguiente día días calendarios señores y señoras por favor esa pregunta es supremamente importante todo el contrato es en días calendario y mira que ocho personas ocho personas la contestaron mal entonces anótenlo por ahí en algún ladito para que no se los olvide exacto si hay un segundo depósito se debe hacer los normales después del periodo de inspección 75% excelente si una propiedad tiene violaciones esa información la provee la ciudad la ciudad es quien maneja todos los permisos así que ellos son los que van a tener toda la parte de las violaciones y los récords de las violaciones 65% yo creo que tenemos un buen pop así que si si ok perfecto bueno Dani muchas gracias hombre de verdad un abrazo cuídate mucho como siempre tu explicación es excelente no 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 no